Calderón, tengo calderón muy pesa, muy pesa la bendición. Flow baja, baja chulé también. Jodido por lucirse con el men, tengo calderón, verdugo a la verde. Sin aflo pero con drenlo, rata. Como le llaman los pais, a mi pelo a mi maranda. No estoy pa' esto, no pa' más nada. En vicio gente con mi flow, chévere que está. Le hice falta, tú me lo marcas. Conduzco la avenida hasta sin llanta. Con ver la cara de Severo una vez basta. Negra como Pantera, pero fría como Alaska. No me lo creas que yo soy la jodienda. Aunque a muchos les sabe a mierda. Quieren que sea igual que ellos y pretenda. Que hable de la tiro, carry prenda. Ese es número uno, calla un juro. Te estoy diciendo si no caerás partiendo. Yo no me toqué como alguno. Pero estoy más lejos de ustedes que el Estado. 51 pegadito a la pared en lo oscuro. Porque salir de noche pa' mí es un lujo. Muchas veces tengo verde, pero ya no estoy maduro. Y fluyo, yo fluyo. Muy pesa. La bendición es un feliz cumpleaños. Yo un velón pa' los que me dan luz. Muy pesa. Muy pesa. Muy pesa. Muy pesa. Muy pesa. Muy pesa. La bendición es un feliz cumpleaños. Yo un velón pa' los que me dan luz. Gracias. Mucha gratitud. Y tú. Por lo que escupe mi memba. Adelante. Gracias a Dios. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Muy pesa. Muy pesa. La bendición es un feliz cumpleaños. Yo un velón pa' los que me dan luz. Muy pesa. Muy pesa. Muy pesa. Muy pesa. Muy pesa. Muy pesa. La bendición es un feliz cumpleaños. Yo un velón pa' los que me dan luz. Gracias. Mucha gratitud. Y tú. Por lo que escupe mi memba. Desde Santurce. Lorea al aplastándolos en butelye. Blu. Blu. Molu. Blu. 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 Gracias.